Aspiradora Lux ¡Corte! ¿Está bien? ¿Se queda esa toma? ¡Corte! 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 ¿Qué hay de malo con esa toma? No tiene nada que ver contigo Estuviste perfecto, genial, estuviste más que perfecto Fue Roger al que se le olvidó el diálogo ¡Roger! ¿Qué es esto? ¡Un pajarillo! ¡Un pajarillo! ¡Un pajarillo! ¡Al diablo! ¡Roger! ¡Lea el libreto! ¡Mira lo que dice! ¡El conejo que le ha aplastado! ¡El conejo ve estrellas! ¿Entendiste? ¡No pajarillos! ¡Estrellas! ¿Quieren quitar la música, por favor? ¡Estás matando! ¡Matando! ¿Cuántas veces vamos a tener que hacer esta maldita escena? ¡Raúl! ¡Iré a mi camerino a tomar una siesta! ¡Sí, está bien! Disculpe, me reina Toma, ya no aguanto el estómago ¡Esto es una porquería! ¡Limpien todo! ¡Sáquenlo de ahí o enciérrenlo! ¡Apaguen las luces! ¡Y corte a comer! ¡A comer! ¡Sólo tienen media hora! ¡Por favor, Raúl! ¡Puedo darte estrellas! ¡Tengo que hay en el refrigerador en mi cabrilla! ¡Ya lo dejé caer en tu cabeza 23 veces! ¡Hazlo otra vez! ¡No te preocupes por mí! ¡No me preocupo por ti! ¡Me preocupo por el refrigerador! ¡Puedo darte las estrellas! ¡Mira! 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 ¡Por favor, Raúl! ¡Dame otra oportunidad! ¡No te vas a... Caricaturas! Señor Maroon, el señor Valiant está aquí En un momento lo atenderá Hollywood 1947 ¡No, no, no! ¡Espera que se pare y después pégale con la olla! Dígame, ¿cuánto sabe del ambiente artístico, señor Valiant? Ningún negocio se le iguala Absolutamente ninguno Y no hay nada más caro que la farándula Llevo más de 25 mil dólares en la última caricatura del bebé Herman Al conejo se le olvidan sus líneas Ya no se concentra ¿Y sabe por qué? ¿Se le han caído encima demasiados refrigeradores? No, no Él es una animación Le pueden caer los que sean Pero, ¿sabe algo? Su corazón es demasiado frágil Lea esto A Jessica Rabbit se le ha visto últimamente comiendo calamares con su amante Ella es esposa del famoso Roger ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Usted es detective, saqué una conclusión No tengo tiempo para eso Escuche, la esposa de Roger es una bruja, pero él cree que es Blancanieves Quiero que la siga y le tome unas buenas fotografías para mostrarle a Roger quién es ella Olvídelo, yo no trabajo en Bujolandia ¿Qué tiene de malo Bujolandia? A todo el mundo le encanta Bujolandia Entonces que otro haga el trabajo, yo no lo voy a hacer Espere, si no quiere ir a Bujolandia, no tiene por qué ir a Bujolandia Nadie dijo que tenía que ir a Bujolandia Siéntese La esposa del conejo canta en el club La Tinta y Pintura Ahí presentan una revista de animación Solo se admiten humanos, ¿entiende? ¿Qué piensa usted? ¿Bien?